To' lo que me pongo es original, mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original, tu eres fake, nunca ha sido original To' lo que me pongo es original, mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original, tu eres fake, nunca ha sido original No confundo un lobo con un husky, ni los diamantes con su aroqui Tú no das miedo, tú no asustas a my wasoki, pero me enganché la glow por si la moqui Yeah, 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 tu gatito nuevo, lo tiro por un risco, dile que eso no es Gucci Que ese tigre está visco, él baja con las Clark, yo bajo con las Hermes Dile que la Supreme, lo que dice el Superman Aquí somos Tiger Flow, Dali, Tali, la perca y la pali, Pali Arrebatado, ya me siento rasta Gangali, Dali La cartera made in Italy, Dali, obras de arte como Dali, Dali Original mi flow, me sobra piquete, tú eres fake, cabrón, tú eres un copiete Y yo to' lo que me pongo es original, mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original, tú eres fake, nunca ha sido original Yo to' lo que me pongo es original, mi piquete es mi flow es original Una puta hecha, otra original, tú eres fake, nunca ha sido original offe baby yeah 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 yeah... yeah 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 badponey baby badponey baby See you Liebe increasing free Hear this heard this heard this m alto Flow Factory Esto es familia, cabrón, aquí no se ha fallado Bueno, ustedes saben ya Easy, 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 anda He, 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 he Todo lo que me pongo es original Cabrón, yo soy original Un hijo es poste original Todo lo que me engancho es original Uh, uh, bendecío